Vestido 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 Puede 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 Camsado 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 Entre 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 Mercado 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 Motor 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 Camión 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 Espere 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 Crema 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 Cram Cram Crema Cram Será Vestido Vestido Puede Puede Cansado Cansado Entre Entre Mercado Mercado Motor Motor Camión Camión Espere Espere Crema Crema Será 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 Dar 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 Toque 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 Quem Pues Quem Quem Mar Quem 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 Quema Quem Suficiente Miss suficiente divertido divertido brazo 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 hace 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 ella 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 vaca 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 amarillo 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 dar dar toque toque quemar 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 suficiente suficiente divertido 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 brazo brazo hace 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 ella ella vaca 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 amarillo 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 morir 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 verde 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 Verde. Botella. 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 Llave. 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 Amor. 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 Bonita. 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 Guitarra. 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 comienzo 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 tipo 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 ayuda 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 morir morir verde verde botella botella llave llave amor amor bonita bonita guitarra guitarra comienzo 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 tipo 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 ayuda 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 cámar cámara 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 Noticias 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 Clima 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 No 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 Placer 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 Marzo 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 Grueso 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 Boca 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 Hola 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 Luna 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 Cámara 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 Noticias Noticias Clima 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 No No Placer 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 Marzo 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 Grueso 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 Boca boca ola ola luna luna manzana 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 palillo 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 carta 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 hijo 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 ojo cual 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 dedo 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 enfermera enfermera sombrero 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 lucha 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 pájaro 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 manzana manzana paliff 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 palillo ola ¿Cuál? Dedo. Dedo. Enfermera. Enfermera. Sombrero. Sombrero. Lucha. Lucha. Pájaro. Pájaro. Aire. 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 Azúcar. 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 Oficina. 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 Cerdo. 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 Mañana. 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 Cinta. 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 Estúpido. 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 Beber. 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 Incorrecto. 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 Casar. 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 Aire. Aire. Azúcar. Oficina. Oficina. Cerdo. Cerdo. Mañana. Mañana. Cinta. Cinta. Estúpido. Estúpido. Beber. Beber. Incorrecto. Incorrecto. Casar. Casar. Cero. 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 Cuchillo. 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 Violín. 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 Bienvenido. 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 Gordo. 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 Otro. 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 Ojo. 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 Excursionismo. 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 Mitad. 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 Calentar Cero Cuchillo Violín Bienvenido Bienvenido Gordo Gordo Otro Otro Ojo Excursionismo Excursionismo Mitad Calentar Calentar Campo 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 Muchos 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 seco escritorio permanecer 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 rodilla 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 repetir 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 multa 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 cl silo 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 para 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 campo campo muchos muchos seco seco escritorio escritorio permanecer permanecer rodilla rodilla repetir repetir multa multa cielo cielo para para petróleo 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 ensalada 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 Aeropuerto 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 Número 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 Viaje 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 Noche 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 Temeroso 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 Ligero Ligero Sí 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 Cada 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 Petróleo 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 Ensalada 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 Número 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 Ligero 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 Sí Sí Cada 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 Parte Parte Superior Parte Superior Parte Superior Parte Superior Parte Superior Parte Superior Espectáculo. Espectáculo. Madre. 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 Sonar. 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 Negro. 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 Oír. 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 Pared. 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 Visitar. 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 Hija. 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 Gorra. 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 Parte superior. Parte superior. Espectáculo. 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 Madre. 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 Sonar. Sonar. Negro. Negro. Oír. Oír. Pared. Pared. Visitar. Visitar. Hija. Hija Gorra Gorra Izquierda 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 Soplo 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 Acampar 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 Dibujar 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 Todos 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 2. DEJAR, 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 DIENTE, DIENTE, DIENTE. DIENTE, TUVO, 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 BAÑERA, 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 CIERVO, 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 IZQUIERDA, IZQUIERDA, SOPLO, SOPLO, ACAMPAR, ACAMPAR, DIBUJAR, 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 TODOS, todos dejar dejar diente diente tuvo tuvo bañera bañera ciervo ciervo huelga 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 mojado 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 manguera 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 huelga prisa 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 así que así que mucho 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 debe 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 fumar 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 palo 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 Huelga Huelga Mojado Mojado Manguera Manguera Helm Helm Prisa Prisa Así que Así que Mucho Mucho Debe Debe Fumar Fumar Palo Palo Rico 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 Al Almacenar 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 ¿Por qué? Cambio. 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 Bebé. 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 Oreja. 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 Completo. 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 Campana. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Niño. 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 Rico. Rico. Almacen. Almacenar. Almacenar. ¿Por qué? ¿Por qué? Cambio. 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 Bebé. Bebé. Oreja. Oreja. Completo. Completo. Campana. Campana. A menudo. A menudo. Niño. Niño. Clase. 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 Bicicleta. 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 También. 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 Camino. 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 Papel. 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 Camino. 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 Disfrutar. Solo. 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 Juego. 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 Ahí. 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 Clase. Clase. Bicicleta. Bicicleta. También. También. Camino. Camino. Papel. 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 Entonces. Entonces. Disfrutar. Disfrutar. Solo. 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 Juego. Juego. Ahí. Ahí. Rápido 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Como 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Fácil Fácil Flor 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 Portón 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 Pero 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 Forma 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 Rápido 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Otra vez. Otra vez. Huevo. Huevo. Fácil. Fácil. Flor. Flor. Portón. Portón. Pero. Pero. Forma. Forma. Asiento. 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 Dulce. 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 Disparo. 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 Café. 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 Cenedor. 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 pollo escalera escalera tarjeta excelente 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 asiento asiento dulce dulce disparo café café cenedor cenedor llamada llamada pollo pollo escalera escalera tarjeta 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 excelente excelente limpiar 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 frío 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 iglesia 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 grande 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 sentar 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 espel 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 Nube, 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 pastel, pastel, pastel. Paga, 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 paga. Suelo, suelo, suelo. Suelo. Limpiar. Limpiar. Frío. Frío. Iglesia. 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 Grande. Grande. Sentar. Sentar. Espejo. Espejo. Nube. Nube. Pastel. Pastel. Paga. Paga. Suelo. Suelo. Jugo. 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 unirse bolso temporada temporada autobús 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 playa 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 patata 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 subida 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 jugo subida 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 Nombre. Bolso. Bolso. Temporada. Temporada. Autobús. Autobús. Playa. Playa. Patata. Patata. Subida. Subida. Escribir. 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 Plato. 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 Impresión. 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 Anillo. 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 Eso. Residuos. 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 Tienda. 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 Oler. 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 Uva. 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 Con. 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 Escribir. Escribir. Plato. Plato. Impresión. Impresión. Anillo. Anillo. Eso. Eso. Residuos. Residuos. Tienda. 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 Oler. Oler. Uva. Uva. Con. Con. Espacio. 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 fecha arroz arroz silla gato gato lista 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 caja 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 excitar 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 que 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 espacio espacio enfermo enfermo fecha fecha arroz 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 silla silla gato clico gato lisa 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 caja 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 excitar Excitar Que Que A través de A través de A través de A través de Dólar 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 Pesado 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 Quen 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 Prima Sueño 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 Libro 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 Salt Salt Saltar 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 Borrador 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 Desde. A través de. A través de. Dólar. Dólar. Pesado. Pesado. ¿Quién? ¿Quién? Prima. Prima. Sueño. Sueño. Libro. Libro. Saltar. Saltar. Borrador. Borrador. Desde. Desde. Mar. 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 Dios. Dios. Dios Dios reloj 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 falda 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 vestir 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 mono abuela 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 diccionario 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 servicio 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 tranquilo 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 mar 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 dios 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 reloj reloj falda falda vestir vestir mono mono abuela 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 diccionario diccionario servicio 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 tranquilo 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 pez 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 pequeña pequeña ala 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 reina 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 jardín 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 oscilación 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 que siempre siempre hacer 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 ejemplo ejemplo ala ala reina jardín jardín oscilación oscilación que que siempre 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 hacer hacer ej ejemplo madera 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 movimiento 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 delfino delfín 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bien. 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 Vote. 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 Grabar. 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 Arena. 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 Llevar. 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 Madera. Movimiento. Movimiento. Delfín. Delfín. Me gusta. Me gusta. Bien. Bien. Bote. Bote. Grabar. Grabar. Arena. Arena. Llevar. Llevar. Fresco. Fresco. Piloto. 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 Telefono. 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 Tonto. 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 Invierno. 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 Casa Construir 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 Granja 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 Curso 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 Diario 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 Justa 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 Piloto Piloto Teléfono Teléfono Tonto 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 Invierno 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 Casa 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 Construir 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 justa conducir conducir cesta nariz 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 tomar 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 peligroso 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 naranja lago 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 historia 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 Hombre. 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 Como. 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 Conducir. Conducir. Cesta. Cesta. Nariz. Nariz. Tomar. Tomar. Peligroso. Peligroso. Naranja. Naranja. Lago. 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 Historia. Historia. Hombre. Hombre. Como. Como. Calcetín. 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 paseo malo malo bella terminar 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 parque parque acercade 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 jabón 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 alfiler 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 calcetín calcetín algunos algunos paseo 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 malo malo vela 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 jabón 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 alfiler 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 botón olvidar 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 Redondo. Velocidad. 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 Biblioteca. 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 Debajo. 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 Marrón. 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 Seguro. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Danza. 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 Botón. Botón. Olvidar. Olvidar. Redondo. Redondo. Velocidad. Velocidad. Biblioteca. Celio. Viper. celui de la persona. Guardado. меняh. Síván. En el Elterns. Teo militares. ungs. Scorpio. Seguro A lo largo A lo largo Danza Danza Año 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 Dentro 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 Semana 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 Crecer 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Llegar Llegar Rosado 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 Pueblo 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 Rojo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Año Año Dentro Dentro Semana Semana Crecer Crecer Antes de Antes de Llegar Llegar Rosado Rosado Pueblo 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 Rojo Rojo La carretera La carretera Preguntarse 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 Queso 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 Señor 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 Verano 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 Bueno 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 Hielo 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 Montaña 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 Tarde 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 Hablar 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 Gente 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 Preguntarse Preguntarse Queso Queso Señor 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 Verano 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 Bueno 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 Hielo, hielo, montaña, montaña, tarde, tarde, hablar. Hablar, gente, gente, enviar, 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 enviar. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Cama. 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 Famoso. 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 Drey. 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 Dom. 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 Avión. 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 Piedra. 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 Almuerzo. 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 río 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 enviar enviar junto a junto a cama famoso famoso rey rey dom dom avión avión piedra piedra almuerzo almuerzo río 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 muñeca 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 coche 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 lluvia 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 norte 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 temprano 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 Tambor 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 Mentira 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 Caminar 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 Lado 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 Brillante 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 Muñeca 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 Coche Coche Lluvia Lluvia Norte 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 Temprano 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 Tambor Tambor Mentira 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 brillante cuello 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 paso 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 regreso 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 afuera 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 herir 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 enfermos 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 partido 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 imagen 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 hambriento 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 Ruido. Cuello. Cuello. Paso. Paso. Regreso. Regreso. Afuera. Afuera. Herir. Herir. Enfermos. Enfermos. Partido. Partido. Imagen. Imagen. Hambriento. Hambriento. Ruido. Ruido. Subterráneo. 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 Paraguas. 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 Cubrir. 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 Página. 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 Millón. 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 Rosa. 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 Tío. 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 Televisión. 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 Conjunto. 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 País. 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 Subterráneo. Subterráneo. Paraguas. Paraaguas. Cubrir. Cubrir. Página. Página. Millón. 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 Rosa. Tío. Tío. Conjunto. Televisión. Televisión. Conjunto. Conjunto. País. País. Tierra. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Acto. 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 Hasta. 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 Medio. 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 Juntos. 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 Presente. 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 Vacio. 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 Juntos. Apartamento. 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 Frente. 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 Tierra. Tierra. Una vez. Una vez. Acto. 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 Medio. 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 Juntos. Juntos. Presente. 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 Vacio. Apartamento. Apartamento. Frente. 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 Muy. 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 Línea. 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 Agujero. 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 Sorpresa. 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 Desayuno. 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 Pasar 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 Agua 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 Árbol 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 Lejos 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 Correo 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 Muy Muy Línea Línea Agujero 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 Desayuno 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 Pasar 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 Agua Agua Árbol 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 Lejos Lejos Correo 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 Seguir 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 Caso 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 VENDER 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 Difícil Estación 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 Piscina 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 Pequeño 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 Captura 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 Amable 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 Introducir 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 Seguir Seguir Caso Caso Vender Vender Difícil 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 Estación Estación Piscina 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 Amable. Introducir. Introducir. Plata. 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 Gusto. 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 Colegio. 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 Isla. 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 Labio. 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 S. 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 Gritar. 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 Dinero. Dinero 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 Agradable 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 Tinta 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 Plata Plata Gusto Colegio Colegio Isla Labio 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 S S Gritar 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 Dinero 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 Agradable 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 Tinta 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 Alto 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 Navar 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 Alegre 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 Ellos 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 Abajo 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 Tratar Estrecho 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 Tulipán Tulipán Ventana 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 Alto Alto Nadar Nadar Alegre Ellos Ellos Abajo Abajo Suéter 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 Tratar Tratar Estrecho 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 Tulipán Tulipán Ventana Ventana Fin 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 Equipo 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 Empezar Empezar. Piso. Círculo. Ropa. 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 Dirección. 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 Aquí. 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 Entrenar. 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 Detrás. 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 Fin. Fin. Equipo. Equipo. Empezar. Empezar. Piso. Piso. Círculo. 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 Aquí. Entrenar. Entrenar. Detrás. Detrás. Nosotros. 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 Casete. 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 Giro. 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 Música. 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 Listo. 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 Solamente. 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 Sello. 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 Escucha. 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 Mil. 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 León. 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 Nosotros. Nosotros. Casete. Casete. Giro. 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 Música. Música. Listo. Listo. Solamente. 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 Sello. Sello. Escucha. Escucha. Mil. Mil. León. León. Vacaciones. 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 Vacaciones Estudiar 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 Palabra 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 Caramelo 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 Lección 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 Duplo 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 Cara 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 Por 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 Entender 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 Caliente 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 Vacaciones Estudiar Estudiar Palabra Palabra Caramelo Caramelo Lección Lección Duplo Duplo Cara Cara Por Entender Entender Caliente Caliente Ejercicio 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 Excusa 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 Contar 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 Saber 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 Todavía 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 Hierba 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 Lento 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 Años 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 Hoja 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 Canta 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 Ejercicio Ejercicio Excusa Excusa Contar Contar Saber Saber Todavía 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 Hierba Hierba Lento 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 Años Años Lento Años Años MANTEQUILLA MANTEQUILLA LO SIENTO GOLPE 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 PINO 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 MAYO 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 LAPIZ 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 JUGAR 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 CUIDADO 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 TABURA 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 CUIDADO 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 Enseñar. Computadora. 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 Enojado. 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 Hermano. 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 Nunca. 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 Gastar. 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 ganar 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 amigo 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 cortar 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 diapositiva 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 enseñar enseñar computadora computadora enojado enojado hermano hermano nunca nunca gastar 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 ganar ganar amigo 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 cortar cortar diapositiva diapositiva sucio 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 en punto 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 alguna 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 sediento 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 apagado 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 Hombro 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 Suerte 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 Bajo 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 Planta 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 Obtener 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 Sucio Sucio En punto En punto En punto Alguna Alguna Sediento Sediento Apagado Apagado Hombro Hombro Suerte Suerte Bajo Bajo Planta Planta Obtener Obtener Zapato 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 Bandera 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 Cerrar 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 Cortina 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 Punto 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 Cien 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 Corazón 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 Cruzar 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 Esconder 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 Perro 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 Cerrar Cerrar Cortina Cortina Punto 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 Cien 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 Corazón 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 Cruzar 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 Esconder Esconder Perro 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 Esquina Esquina Leer Suave Responder Responder Esta noche Esta noche Esta noche Detener 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 Mujer 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 Querer 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 Techo Techo Tía 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 Esquina 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 Leer 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 Responder 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 Esta noche Esta noche Tía 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 día 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 volar 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 pato 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 golpear 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 reunirse 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 a a comida comida correr correr práctica 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 traer día 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 volar volar pato 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 golpear 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 reunirse reunirse cena 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 mesa 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 bolígrafo 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 barato 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 Tomate 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 Par 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 Fresa 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 Perder 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 Pierna 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 Genial 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 Cena 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 Mesa Mesa Bolígrafo Bolígrafo Barato 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 Tomate 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 Abobren Fresa 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 En Fresa 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 Perder 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 Pierna Pierna Genial Genial Otoño 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 Sala 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 Importar 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 Comer 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 Lugar Lugar Nota 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 Amplio 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 ocupado nieve 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 utilizar 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 otoño otoño sala sala importar importar comer comer lugar lugar not 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 amplio amplio ocupado ocupado nieve 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 utilizar utilizar lav lavar 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 lámpara cohete 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 mundo 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 fuego 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 ruidoso 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 habitación 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 juguete 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 pronto 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 Arriba 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 Lavar Lavar Lámpara Lámpara Cohete Cohete Mundo Mundo Fuego Fuego Ruidoso 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 Habitación Habitación Juguete 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 Pronto Pronto Arriba Arriba Tu 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 Profundo 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 Guerra 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 Póster 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 Hasta que último, 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 fútbol. Fútbol. Há sul. Há sul. Volverse. 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 ¿Cuándo? 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 Tú. Tú. Profundo. Profundo. Guerra. Guerra. Póster. Póster. Hasta que. Hasta que. Último. Último. Fútbol. Fútbol. Azul. Azul. Volverse. 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 Cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Deporte 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 Mañana 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 Oveja 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 Sur 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 Decir 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 Pedir 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 Oro 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 Fruta 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 Niña 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 Deporte Deporte Puede Mañana Fe He Quintlins Decir, pedir, pedir, oro, 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 fruta, fruta, gratis, gratis, niña, niña, gallina, gallina, gallina. Sostener, 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 sostener. Débiles, 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 débiles. Gracias, 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 gracias. Gracias, abierto, 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 abierto. Tiza 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 Ver 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 Alrededor 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 Globo 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 Fuerte 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 Gallina Gallina Selim ullah Thelma Tuas Queridas Sostener Digues Sostenible Sin Abiento Gracias Gracias Abierto Abierto Tiza Tiza Ver Ver Alrededor Alrededor Globo Globo Fuerte Fuerte Mes 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 Yo 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 Sal 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 Regla 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 Siguiente 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 Poner 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 Lápiz de color Lápiz Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Llor 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 Hecho 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 Mantener 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 Mes Mes Yo Yo Sal Sal Regla Regla Siguiente Siguiente Poner Poner Lápiz de color Lápiz de color Llorar Llorar Hecho 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 Mantener 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 Templo 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 Delgado 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 Muerto 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 Debera 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 Selva 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 Hora 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 ir 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 cocina 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 tener 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 templo templo delgado delgado muerto muerto de vera de vera calle calle selva 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 hora hora ir 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 cocina 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 marcar 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 cumplea marcar tus Cosa Paz Paz Esta 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 Derecho 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 Este 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 Ducha Ducha Marcar 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 Vivir Hermoso Hermoso Colina Colina Cosa Cosa Paz Cosa 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 Derecho Derecho Este Este Ducha Ducha Pantalones 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 Pobre 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 Cuenco 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 Salir 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 Calendario 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 Puntuación 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 Puente 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 Empujar 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 Vapor 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 Pantalones Pantalones Pobre Pobre Cuenco Salir Pintar Calendario Puntuación Puntuación Puente Puente Empujar Empujar Vapor Vapor Mismo 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 Terminado 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 Vaso 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 Tablero 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 Tormenta 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 corto 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 de 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 mapa 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 dos veces dos veces dos veces dos veces pocos 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 mismo mismo terminado terminado vaso vaso tablero 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 tormenta tormenta corto corto de 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 pocos pocos triste 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 CUCHARA 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 CUCINAR Cocinar 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 Gris 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 Arcoiris 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 Pregunta 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 Ocurrir Cumpleaños 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 Padre 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 Familia 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 Triste Triste Cuchara 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 Cocinar 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 Gris Gris Arcoiris Arcoiris Pregunta 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 Ocurrir 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 Cumpleaños 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 Padre Padre Familia 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 Recoger 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 Guante 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 Odio Pregunta Odio Patada Camisa Jalar 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 Mano 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 Esperanza 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 Sí 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 Jumpan 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 Recoger Recoger Guante 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 Odio Odio Patada 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 Camisa Camisa Jalar 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 Mano Esperanza Esperanza Sí Sí Jumpan Jumpan Fijar 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 Feliz 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 Corbata 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 Cepillo 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 Pera 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 Lánfar 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 Estufa 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 Entre 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 Firmar 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 Necesitar 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 Fijar Fijar Feliz 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 Corbata Corbata Cepillo Cepillo Per Cepillo Lánfar Lanzar Estufa Estufa Entre Entre Firmar Firmar Necesitar Necesitar Matar 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 Bolsillo 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 Estudiante 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 Encontrar 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 Deletrear 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 Ciudad 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 Banco 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 Pie 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 Matar 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 Bolsillo 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 Estudiante 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 Encontrar 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 Deletrear 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 Ciudad 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 Restaurante Restaurante Banco Restaurante Banco 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 Risa 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 Pie 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 Oscuro 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 Comprar 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 Comprar. Mira. 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 Dormir. 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 Pensar. 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 Cuadrado. 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 Ahora. 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 Grupo. 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 Donde. 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 確pe. Correcto. 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 Oscuro. Oscuro. Comprar. Comprar. Mira. Mira. Dormir. Dormir. Pensar. Pensar. Cuadrado. Cuadrado. Ahora. Ahora. Grupo. Grupo. ¿Dónde? ¿Dónde? Correcto. Correcto. Vegetal. 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 Tamaño. 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 Minuto. 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 Boleto Boleto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Después 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 Acuñar 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 Policía 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 Recuerda 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 Ser 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 Vegetal Vegetal Tamaño Tamaño Minuto 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 Boleto Boleto Por supuesto Por supuesto Después 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 Acuñar 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 Es Catero puerta hen trozo 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 blanco 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 por qué por qué por qué por qué por qué caballo 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 i 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 Blanco ¿Por qué? Porque Caballo Caballo Y Y Extraño Extraño Viento Viento Tenis Tenis Estrella 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 Sensación 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 Hermana 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 Capitán 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 Cerca 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 Antiguo 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 Hoso 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 O O O O O Primavera 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 Primavera, despertar, 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 estrella, estrella. Sensación, sensación, hermana, hermana, capitán, capitán, cerca, cerca. Antiguo, oso, oso, o, o. Primavera, primavera. Despertar, despertar. Descanso. 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 Dama. 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 Melón. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Nuevo. 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 Banda. 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 Té, leche, 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 leche. Aprender, aprender. Mediante, 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 mediante. Descanso, descanso. Dama, dama. Melón, melón. Encargarse de, encargarse de. Nuevo, nuevo. Banda, banda. Té, leche. Leche, leche. Aprender, aprender. Mediante, mediante. Oeste. 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 Joven. 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 Cabeza Largo 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 Ayer 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 Pelo 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 Guay 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 Bola 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 Oeste Oeste Joven Joven Hoy 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 Ven 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 Cabeza 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 Largo 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 Ayer 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 Pelo Pelo Guay 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 patinar cuerpo 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 sonreír 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 dirigir 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 cambiar 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 llenar 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 Atrás. Atrás. Adiós. 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 Oportunidad. 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 Carne. 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 Patinar. Patinar. Cuerpo. Cuerpo. Sonreír. Sonreír. Dirigir. Dirigir. Cambiar. Cambiar. Llenar. Llenar. Atrás. Atrás. Adiós. Adiós. Oportunidad. Oportunidad. Carne. Carne. Oh! Ah! Eh! Ah! Ah!